Que Señor, mi corazón ha sido herido Porque la espada del dolor me ha batido Porque no brilla una estrella de esperanza Porque el fantasma cruel me ha visitado Me toca llorar con el corazón herido Y suplicar que vengas en mi auxilio Tú puedes dar el bálsamo divino Y suavizar la herida del destino No lo sé Señor, no lo entiendo Quisiera penetrar a tu divino arcano Quisiera sondear tus santos misterios Pero no puedo, no me es permitido No lo sé Señor, no lo entiendo Quisiera penetrar a tu divino arcano Quisiera sondear tus santos misterios Pero no puedo Me toca llorar Con el corazón herido Y suplicar Que vengas en mi auxilio Tú puedes dar El bálsamo divino Y suavizar La herida del destino No lo sé señor No lo entiendo Quisiera penetrar A tu divino arcano Quisiera sondear Tus santos misterios Pero no puedo No me has permitido No lo sé señor No lo entiendo Quisiera penetrar A tu divino arcano Quisiera sondear Tus santos misterios Pero no puedo Otro Una vez más, exaltando el nombre del Señor Jesucristo Tus hermanos de Ministerio de Alabanza ¡Agua viva! ¡Agua viva! ¡Agua viva! ¡Agua viva! Lo haré por siempre, gloria, Señor, Señor Jesús Santo, 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 mi corazón te adora Mi corazón sabe decir, santo eres tú Santo, 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 mi corazón te adora Mi corazón sabe decir, santo eres tú Gloria a ti, yo daré gloria Lo haré eternamente Lo haré por siempre, gloria Señor, Señor Jesús Gloria a ti, yo daré gloria Lo haré eternamente Lo haré por siempre, gloria Señor, Señor Jesús Santo, 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 mi corazón te adora Mi corazón sabe decir, santo eres tú Santo, 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 mi corazón te adora Mi corazón sabe decir, santo eres tú Santo eres tú Santo eres tú Santo, 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 mi corazón te adora Te prometo, Señor, serte fiel Aunque débil yo soy Pero lo intentaré Aunque humano yo soy Pero me vestiré Pero me vestiré Del poder de tu amor Del poder de tu amor Mi Señor No confiaré en mí Soy humano, Señor Porque te fallaré Solo en ti confiaré Pero si en tus promesas, Señor Descansará mi fe No confiaré en mí Soy humano, Señor Porque te fallaré Solo en ti confiaré Pero si en tus promesas, Señor Descansará mi fe El poder de tu amor Del poder de tu amor Te prometo Señor, predicar, en hablar de tu amor, al que no tiene paz, y llevarlo ante ti, que reciban el perdón, y que miren tu luz, y que miren tu luz, mi Jesús. No confiaré en mí, soy humano Señor, porque te fallaré, solo en mí confiaré, pero si en tus promesas Señor, descansará mi fe, no confiaré en mí, soy humano Señor, porque te fallaré, solo en ti confiaré, pero si en tus promesas Señor, descansará mi fe, descansará mi fe, descansará mi fe. Mucha gente piensa que, yo vivo de una esperanza, sin fundamento, pero lo que la gente ignora, es que mi esperanza, está puesta, sobre la roca, es que Jesús está conmigo, Él está conmigo, Él nunca me dejará, es que Jesús está conmigo, Él está conmigo, yo sigo confiando en Él, no, no le dejaré de amar, no le dejaré jamás, Él es mi refugio, no, no, no le dejaré de amar, no le dejaré jamás, yo sigo confiando en Él. Mucha gente piensa que, yo vivo de una esperanza, sin fundamento, pero lo que la gente ignora, es que mi esperanza, está puesta, sobre la roca, es que Jesús está conmigo, Él está conmigo, Él nunca me dejará, es que Jesús está conmigo, Él está conmigo, yo sigo confiando en Él. No, no, no le dejaré de amar, no le dejaré jamás, yo sigo confiando en Él. No, no, no le dejaré de amar, no le dejaré jamás, Él es mi refugio. Porque Señor, mi corazón ha sido herido, porque la espada del dolor me ha batido, porque no brilla una estrella de esperanza, porque el fantasma cruel me ha visitado. Me toca llorar, me toca llorar, con el corazón herido, y suplicar que vengas en mi auxilio. Tú puedes dar, el bálsamo divino, y suavizar, la herida del destino. No lo sé Señor, no lo entiendo, quisiera penetrar a tu divino arcano, quisiera sondear, quisiera sondear, quisiera sondear tus santos misterios, pero no puedo, no me es permitido, no lo sé Señor, no lo entiendo, quisiera sondear, quisiera sondear tus santos misterios, pero no puedo. Música Señor, tú hablas de ese día malo, llegando como sombra repentina. Señor, a mí me ha tocado, ven dame por favor, tu auxilio divino. Me toca llorar, con el corazón herido, y suplicar, que vengas en mi auxilio. Tú puedes dar, el bálsamo divino, y suavizar, la herida del destino. Música No lo sé Señor, no lo entiendo, quisiera penetrar a tu divino arcano, quisiera sondear, quisiera sondear, quisiera sondear tus santos misterios, pero no puedo, no me es permitido. Música No lo sé Señor, no lo entiendo, quisiera penetrar a tu divino arcano, quisiera sondear tus santos misterios, pero no puedo. Música 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 Oh Señor, tú me has dado un nuevo corazón. Música Vida, me diste una vida, nueva también. Música Llenaste, llenaste mi vida, de gozo y de paz, pero ahora yo te canto, te alabo con mi corazón. Música ¿Cómo podré pagarte Señor? ¿Cómo podré pagarte? Música Si tú me has dado la vida que yo jamás habría encontrado. Música ¿Cómo podré pagarte Señor? Música ¿Cómo podré pagarte? Música Si tú me has dado la vida que yo jamás habría encontrado. Música Música La Biblia, la Biblia me dice que tú eres rey, te miro y mi corazón te siente también. Música Moriste, vilmente en aquella cruz por mí, me diste nueva vida, llenaste un vacío en mi ser. Música ¿Cómo podré pagarte Señor? Música ¿Cómo podré pagarte? Música Si tú me has dado la vida que yo jamás habría encontrado. Música ¿Cómo podré pagarte Señor? Música ¿Cómo podré pagarte Señor? Música ¿Cómo podré pagarte? Música Si tú me has dado la vida que yo jamás habría encontrado. Música 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 Bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca, porque grande eres Jehová y digno de suprema alabanza. Música 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 Bendeciré al Señor por siempre, adoraré al Señor por siempre. Adoraré al Señor. Adoraré al Señor. Porque Él es bueno, le serviré al Señor por siempre. Porque sé que a mi lado Él está, y sé que no me dejarán, por eso yo la alabaré. Un canto nuevo entonaré, porque sé que a mi lado Él está, y sé que no me dejarán. Por eso yo la alabaré, un canto nuevo entonaré, entonaré. Entonaré. Música 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 Cuando estemos allá, en esta casa nueva, cuando estemos allá, muy lejos de esta tierra, alumbrará mucho más el sol, tu presencia. Música 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 Tengo mi ser, yo sé que tú me ayudarás a guardarme del mar Gracias Señor, que cuando todo ya esté en su lugar Tu rostro ahí podré mirar y allí estaré Gracias Señor, que cuando todo ya esté en su lugar Tu rostro ahí podré mirar y allí estaré Gracias Señor Quiero vencer La tentación que pone Satanás en mi corazón Quiero sentir tu bendición Para decirle al mundo que soy un vencedor Porque tú das fuerzas para seguir Al que está caído tú lo puedes levantar Y vida abundante tendrás en él Si te entregas hoy al Salvador Música La tarde es dura Hay que seguir Siempre adelante Sin ver atrás Siguiendo firme Hasta llegar Que Cristo nos espera En la patria En la patria celestial En la patria celestial Porque tú das fuerzas para seguir Al que está caído tú lo puedes levantar Y vida abundante Y vida abundante tendrás en él Y vida abundante tendrás en él Si te entregas hoy al Salvador Y vida abundante El Salvador Hijo al Salvador Gracias por ver el video